Ahora Xochitl Galvez regresa al Senado, solicita reincorporación a bancada del PAN tras derrota electoral. Y aquí tenemos a otro que también está totalmente desconcertado con lo que pasó. Inclusive López Dóriga se le va con todo a Claudio X. González porque los estafó. Les prometió que Xochitl Galvez iba a ganar y les dio a tole con el dedo. Vamos a escuchar. Bueno, primero empieza de ardido que cómo es posible que ganara Morena. Ya saben que puras bla, 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 bla. Pero vamos a escuchar porque él fue de los que pegó muchísimo a Rocío Nález. Le dieron mucho chayote y arrasaron en Veracruz. Vamos a escuchar. Aquí le ganó Clara Brugada a Santiago Taboada. Hoy hay que empezar a pensar esto de cara, ¿de cara a dónde? De cara al 2030. Sí, porque si la oposición quiere ser competitiva en el 2030, no puede basarse ni en el PRI, ni en el PAN y si sobrevive ni en el PRD. Tienen que encontrar nuevas fórmulas a partir de alianzas ciudadanas, verdaderamente ciudadanas, no de falsos dirigentes, de falsa sociedad civil. Que por ejemplo ahora Claudio X. González es el primero en salir a decir perdimos. Pues no que Claudio X. González era ajeno por completo a este proceso en lo que tenía que ver con la coalición opositora y con Xochitl Galvez. Perdimos perdimos, perdimos Kimo Xavi, perdió Claudio X. González y todo lo que organizó. Parte de este clima de encono, parte de este clima de rijosidad, parte de este clima de polarización, parte de este clima que ahora sale a decir muy a su estilo. Perdimos No, Claudio Perdiste tú ¿O a quién representas tú? A mí, no Y no sé a qué parte de la sociedad civil, entre comillas, sí Porque yo no creo Ni en la llamada sociedad civil Ni creo, como les he dicho reiteradamente En los liderazgos de la sociedad civil Porque quién los eligió ¿Quién los nombró? ¿Quién los designó? Entonces que no venga ahora con que Sí, perdimos felicidades, Claudia Shein Pues ahí está la declaración de López Dóriga Ahora se dice ajeno, ¿no? Que esa derrota es de Claudio Que no es de los chayoteros Es de toda esa gente De toda esa gente Que anteriormente la ganaba con mentiras Con engaños Con fraudes Y que no saben perder O sea, si le van a entrar al juego Deben de saber perder ¿Cuántas veces no se le aplicaron al presidente Andrés Manuel? Y nunca se rajó Es el ejemplo de perseverancia Llevan dos perdidas Y ya andan chillando Y el presidente no las perdió Se las robaron Que eso está, pues, peor Que sabemos que ganó Y que no se la dieron por sus calzones Ese es el karma Así que no vengo ahora a decir A desconocer a Claudia X. González También estos otros Que dan pena ajena Quiero que le vean la cara A Pedro Ferriz Vamos a ver el video Dice así Gana, este, Santi Ya ganó oficial A la gente y al país Se les olvida que publicó esa pendeja Exacto Exacto Bueno, y en dos días el país Sigue siendo el país Poca madre Con pinches mentirosos Sí Ahora Veamos cuánta gente lee el país En este país Sí, sí Bueno, muchas gracias Porque a nivel conceptual Sí Se olvida Pepeño Pero me pregunto Según ustedes ¿Quién sería la autoridad competente Para aplicar esa sanción? Se lo he puesto a pensar No tengo idea No sé si, por ejemplo El INE Pudiera hacer un catálogo Y decir Estos fueron los que dijeron Y estos fueron los resultados Y que la sociedad tome nota Sí Ustedes hablaban De que recibieran una sanción No Bueno, una sanción social De falta de credibilidad Sí Sí, porque no No hay realmente Una conducta ilegal En esto No No la hay Simplemente es una equivocación Y como dice Francisco Pues una sanción de carácter Nada más social El único que puede sancionar Es el público Sí Así es Exactamente El público siempre Sí En toda esta variedad De ofertas Bueno, por eso tenemos La audiencia Que tenemos aquí Sí Porque aquí se habla Con libertad Y se habla con verdad Y se habla así Entiendo Que tenemos un proyecto Que Bueno, hasta ahí Y nos reconocen Que no pueden irse A tribunales Lo acabamos de escuchar Porque se ganó A la buena O sea Aquí lo dicen Pues con quién Nos quejamos O a dónde vamos Y fue evidente El triunfo de Morena Entonces yo De verdad No entiendo Quién los asesora No se ponen No se ponen De acuerdo Y aquí vemos A un panista ¿No? Damián Cepeda Donde confirma Lo que Ya habíamos dicho Y que Xochitl Nos mintió Y mintió En toda la campaña Fue una mentirosa Y por eso Perdió Además de otras cosas De corrupta Etcétera Siempre votaron En contra De los programas sociales Vamos a escuchar Responsable Ya estuvo bueno Andar contando historias Tampoco A ver Esto está bien Lo apoyo Esto está mal No lo apoyo ¿Cuánto nos costó La falta de dirección política Que hizo que los diputados Con todo respeto Del pan en su momento Votaran en contra De los programas sociales Porque eso no es mentira El presidente Que no me vengan Ahí están los votos Responsable Ya estuvo bueno Andar contando historias Tampoco A ver Esto está bien Lo apoyo Esto está mal No lo apoyo ¿Cuánto nos costó La falta de dirección política Que hizo que los diputados Con todo respeto Del pan en su momento Votaran en contra De los programas sociales Porque eso no es mentira El presidente Que no me vengan Ahí están los votos Responsable Pues ahí está Sí votaron en contra De los programas sociales Han votado en contra Del pueblo de México Y ya lo dijo López Obrador ¿Cuál es la característica De los fachos Conservadores Hipócritas Tener apego Al dinero Y ser autoritarios Violentos Y odiadores Ya lo dijo El presidente Andrés Manuel López Obrador Y bueno Juan Ramón de la Fuente Quien nos representó Ante la ONU Hoy será El encargado De generar Este equipo De transición Entre la doctora Claudia Sheinbaum Y el equipo Del presidente Andrés Manuel López Obrador El día de mañana Se dará a conocer A otro integrante Más del gabinete El primero es Ramírez De la O Que se queda En hacienda Y que bueno Está aplacando A los mercados Internacionales Que ya saben Cómo son Son unos buitres Quieren sacar Raja política Pero tranquilos Todos Vamos a avanzar Muy bien Así no la quisieron Aplicar con López Obrador Y no pasó nada Tranquilos Nos va a ir bien Nos va a ir mejor Ya lo dijo López Obrador Vamos a escuchar Además Es de hoy Porque traes La misma corbata En la foto Sí Pues fue Todo ha sido hoy Sí dice En reunión En reunión Con el doctor Juan Ramón de la Fuente Quien es el coordinador De los diálogos Por la transformación Y a quien le he pedido Que coordine Los trabajos De transición Que comenzarán A partir de la semana Próxima Ahí está Al aire Así es Tal cual Tal cual Te lo comenté Así será Y bueno Pues a trabajar ¿Verdad? Como Como suele Decirse Cuando asume Uno Una responsabilidad Pero También quiero aprovechar Joaquín Si me permites Para comentarte Y decirle a tu auditorio Que vamos a hacer Una transición Ordenada Una transición Institucional Una transición En la que habrá Una buena coordinación Con el gobierno Saliente Que sea terza Que no genere Temores Innecesarios Vamos a estar Como te lo comenté También Hace unos días Que platicamos Abiertos Al diálogo A contestar Dudas Preguntas Porque muchas veces Los rumores Y los temores Pues se pueden Atajar Si uno Si está En tus manos Desde luego Y puedes contestar Con toda franqueza Las preguntas Y las dudas Que surgen Aquí Lo que no debe De haber Son temores Vamos a esperar A que el INE De su resultado Final De una jornada Electoral Que por muchas razones Fue ejemplar Para México Yo he podido Constatar En las últimas 24 horas Joaquín Los mensajes Las llamadas Telefónicas De los jefes De estado Y de gobierno Que no solamente Han felicitado A la doctora Por su Triunfo Democrático Tan contundente Sino que han Felicitado Al pueblo De México Por la Proporción Tan alta De ciudadanas Y ciudadanos Que salimos A votar Por el orden En el que se llevó A cabo La elección Por la Este Forma Como se manejó Todo el Proceso Inicial De recuento Y de información Bueno Nos tomó Para algunos Quizá Unas horas De más El domingo Por la noche Pero En realidad Lo que nos ha mostrado Esta jornada electoral Es que En México Esta parte De la democracia Siempre Perfectible Siempre Mejorable La verdad Es que nos da Certidumbre Nos da certidumbre De que nuestro voto Cuenta Y que se contó Y nos da certidumbre De que tendremos Un gobierno Que es Resultado De una Amplia Participación De la sociedad Y que el Veredicto De las urnas Es el Veredicto De la democracia Bueno Yo creo Que empezamos Con el pie Derecho Y hay que Tratar de Seguirnos En esa Misma línea De generar Certidumbre Y si hay Dudas Tratar de Aclararlas Para no Permitir Pues ahí está Esto es lo que Estará haciendo Juan Ramón De la Fuente Y antes de Concluir El día Mañana Haremos una Marcha Aquí en Jalisco A partir De las 8 De la Mañana Donde le Estaremos Dando Cobertura Absoluta Y estaremos Defendiendo Nuestro Voto Porque no Se vale Lo que Están Haciendo Ahora El primer Comentario Del video De hoy Te voy a Poner Un Número Un Número De Teléfono Donde te Voy a Pedir Que si Tú eres Del Estado De Jalisco Tienes Evidencia Del Fraude En Jalisco Me Lo Hagas Llegar Me Hagas Llegar Tu Contenido Decirte Que será Una Denuncia Anónima Porque Yo sé Que no Es Cualquier Cosa Enfrentarte A Estos Mafiosos Será Totalmente Anónimo Confía En Mí Y Vamos A Estarlo Publicando En Nuestras Redes Creo Firmemente En Que La Unión Del Pueblo Es La Que Marca La Diferencia Creo Firmemente Que Podemos Acabar Con Estos Mafiosos Como Así Lo Ha Hecho El Presidente Y Lo Vamos A Hacer De La Forma Correcta De La Forma Honesta Y Vamos A Evidenciar Sus Corrupteras En El Primer Comentario Si Eres Del Estado De Jalisco Y Viste Corrupción Durante El Proceso Házmelo Llegar Que Lo Vamos A Estar Publicando En El Primer Comentario Te Dejo Un Número Telefónico Donde Vamos Estar Compartiendo La Este Donde Vamos Estar Recibiendo Para Subirlo A Nuestras Redes Sociales Que Hemos Construido Con Tu Apoyo Y Que Es Una Herramienta Para Ti Este Canal Es Tuyo Las Páginas Que Hemos Crecido En Estos Últimos Siete Años Son Tuyas Para Que Hagas Tus Denuncias Ciudadanas Yo Soy Juncal Solano Para El Charro Político Mañana Ocho De La Mañana Estaré Subiendo En Las Redes Cómo Estará El Tema De La Marcha Acompáñanos Cobertura Especial No Se Las Vamos A Regalar Es La Decisión Del Pueblo Es La Democracia Y Se De Respetar Yo Soy Juncal Solano Y Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós Sous 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 Sous